Puedo hacerte poemas que canten Canciones que hablen Rimar tus virtudes Puedo hacerte retratos que bailen Al son de la noche Voltear la costumbre Quiero verte perdida en deseo Torcer la rutina usando mis dedos Quiero darte aquello que anhelo Que nacen los dos Quisiera ser el sol de abril Iluminar la tarde gris Y me pierdo en el deseo De querer y no poder Quisiera ser el sol de abril Iluminar la tarde gris Y me pierdo en el deseo De encontrarte donde quiera que tú estés Puedo hacerte regalos del alma Que viven desnudos Y buscan abrigo Puedo hacerte Caricias que calman Las noches en vela Que duermen Que duermen al mundo Quiero verte llegar hasta el cielo Que vueles sin alas batiendo tu pelo Quiero darte aquello que anhelo Que nacen los dos Quisiera ser el sol de abril Quisiera ser el sol de abril Quisiera ser el sol de abril Iluminar la tarde gris Y me pierdo en el deseo De querer y no poder Quisiera ser el sol de abril Iluminar la tarde gris Y me pierdo en el deseo De encontrarte donde quiera que tú estés Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú estés